y buenas hoy estamos en vivo desde la sala no en vivo y no es la sala el comedor porque porque estamos en esa época donde viene mucha visita a la casa y todo lo que tenía como que desordenada la casa lo metí en mi cuarto en mi oficina donde normalmente estuviera haciendo esto y me da como parece arreglarlo y dije bueno lo voy a hacer aquí aunque no me gusta como me veo porque se me ve más el acné de noche uno puede como que como flujer más esas cosas pero estamos aquí bienvenidos esto está como medio me gusta cómo se ve esto realmente es algo diferente tengo la computadora que es donde me estoy viendo es algo diferente a como normalmente me veo que es y que todo oscuro y tal pero creo que es feeling a la ocasión de por qué estamos aquí hoy en este episodio está medio improvisado la verdad no noté muchas cosas y es porque todavía no sé cómo se va a llamar pero es como yo haciendo un poquito de reflexión acerca de todo como que de mi último año y lo quise hacer hoy específicamente porque es 27 de diciembre y el año pasado todo empieza por el año pasado que estaba haciendo yo el 27 de diciembre del año pasado estaba en cama muy muy enferma porque yo pasé el 24 con mi familia y el 25 amanecí enferma y el 25 amanecí enferma creo que es porque mi hermano estaba enfermo pero la cosa es que me pegó a mí como con una rompehuesos horrible medio fiebre medio gripe flema sudada la fiebre como tres veces en el día horrible yo quiero creo que ahí está bien está mejor fue horrible pero la cosa es que esa semana fue como que me tocó estar encerrada sola en mi casa enferma y yo estaba emocionada porque esa semana la tenía libre del trabajo y resulta que estoy enferma toda la semana no puede ser nada o sea literal se me quitó todo como como para el 30 algo así o sea literal 5 días enferma tuve que ir al médico así manejando como un zombie porque yo estaba enferma mi hermano estaba enfermo en casa de mi otro hermano se están enfermando así que nadie puede hacer nada y vivimos vivíamos un poco alejado de todos pues de cada uno entonces esa semana fue como muy fuerte para mí personalmente porque no o sea no puede haber televisión no puede haber teléfono porque me dolía la cabeza y me sentía mal y no pude a dormir entonces como que era todo me estaba pasando de todo y no tenía como ni o sea solamente me tocaba estar sola conmigo y mis pensamientos que obviamente es una pesadilla o en ese momento era una pesadilla porque no tenía ningún tipo de manera de distraerme de lo que estaba pensando y me acuerdo que hasta mis amigos me escribían porque no hablaba con nadie pero es porque me sentía tan mal porque obviamente como no podía suprimir ningún pensamiento a través de consumir algún tipo de contenido estaba afrontando todos los malos pensamientos que tenía y fue horrible o sea fue fue raro porque fue una semana tan miserable pero que me ha traído tantas cosas buenas que es raro de de balancear pero la cosa es que quería empezar a tocar aparte de eso también eso fue como explicarles porque estamos que vamos a hablar hoy obviamente de mi salud mental para sorpresa de nadie I'm so sorry pero cuando uno escucha y yo lo mencioné antes cuando uno escucha club silencio uno se da cuenta de que al principio de club silencio yo estaba muy muy mal emocionalmente y se me notaba y luego me fui poniendo mejor pero si recuerdo que había como un un patrón en el que me sentía mejor unos episodios luego me sentía mal y obviamente uno tiene que estar claro de que la recuperación y sanar no es algo lineal sin embargo ahorita viéndolo me di cuenta de que quizás no estaba siendo tan honesta conmigo misma como pensé que lo estaba haciendo porque si obviamente si mejoré mucho en todo el tiempo que hice el podcast como seguido durante el 2022 siento que si mejoré pero también fue como que todavía no soltaba ciertas cosas pues y todavía no veía la cara a mis problemas y decía ya como que esto lo vamos a lidiar en este instante o como que ya esto no me va a molestar o bueno no a molestar porque realmente eso no pasa así o sea como que uno no deja de sentir las cosas sino como que no estaba realmente lidiando con la causa raíz de mis problemas y yo agradezco lo que hizo el podcast por mí cuando lo empecé porque si me ayudó a meterle mente a otras cosas cuando realmente estaba tenía el corazón roto horrible porque venía creo que eso no lo dije en ese momento pero venía una ruptura bien fea y una ruptura que me hizo hasta hace muy poco digamos hasta hace unos meses me hacía dudar de quién era yo y de que si realmente era una persona que sería capaz de recibir amor de esa manera y eso es lo que yo nunca quise admitir quizás a mis amigos o ahora o públicamente pero ahora lo hago porque siento que estoy o sea siento que no es algo de que avergonzarse porque creo que es algo que por lo que muchos pasamos y yo siempre he sido medio celosa con admitir ciertas cosas de mí personalmente porque a veces medio hay que uno siempre a veces tiene que cuidar qué tipo de cosas uno quiere que relacionen con uno mismo ¿no? pero eso es algo que ahora me siento más cómoda porque es un es un problema que él puede resolver y ahora ya eso no me no me quita el sueño como antes ¿no? y yo nunca he sido loca de ni eh loca digamos no sé si es la mejor palabra pero nunca he sido de las que siempre quiere tener a alguien en su vida sentimentalmente nunca lo o sea de adolescente no era así y de adulta tampoco lo he sido solo que cuando estás en una relación y sales de ella y te deja como esta llaga de sentirte así como yo me sentía de que realmente me sentía miserable y me sentía como que que hay que es tan malo en mí que hace que que a pesar de todo no pueda recibir esto a cambio entonces eh eso es algo con lo que en secreto estuve lidiando por mucho tiempo sola o quizás no terminaba de ser 100% honesta sobre mis sentimientos cuando los hablaba tanto con mis amigos como con los mencionada en el podcast y fue algo que eventualmente me terminó de comer y fue algo que durante esa semana de navidad del año pasado el 2022 me tocó ver directamente a la cara porque son pensamientos con los que yo batallaba yendo al gimnasio yendo a correr saliendo poniéndome a hacer cualquier cosa viendo televisión lo que sea pero fue una semana en la que no pude hacer absolutamente nada o sea el nivel de enferma que estaba creo que nunca en mi vida había estado tan enferma y nunca había estado tan moribunda o sea porque eso es lo que estaba o sea no comí no podía comer no tenía apetito no podía dormir estaba como un bebé o sea lloraba porque no podía hacer nada o sea decía bueno si no puedo ver televisión voy a acostarme a dormir para no pensar y no podía dormir creo que lo único que hice o sea lo único que me que me mantuvo un poco distraída durante esa semana es que vi todas las Spiderman y o sea las ponía que si así y cerraba los ojos y las escuchaba porque me dolía la cabeza de ver televisión pero fue lo único que me mantuvo realmente entretenida y fue el poquito momento de paz mental que tuve y enfrentar todo eso durante esa semana fue de verdad o sea fue demasiado abrumante creo que nunca en mi vida había sentido una como una lluvia de tantas emociones así y tan fuerte y sobre todo porque en ese momento seguía en contacto con mi ex que era mi ex en ese momento y fue era como o sea como que tenía que lidiar con el hecho de que esta persona estaba en mi vida pero no como yo esperaba y era navidad y tan enferma y me sentía sola horrible pero esa semana ya como que después de tres días seguidos enferma y moribunda dije sabes que yo voy a ver a la cara a lo que me está pasando y voy a hacer lo que tuve que hacer desde hace mucho tiempo y hice una cita en el psiquiatra porque yo había ido a terapia antes y me gusta ir a terapia pero yo sentía que lo que me pasaba ya iba más allá porque por ejemplo cuando yo estaba adolescente yo lidié mucho con pensamientos suicidas cuando estaba ya saliendo del liceo ya yo no quería estar aquí porque sentía que ya yo no valía o sea como que ya yo no tenía nada que hacer ¿me entiendes? porque ya había como que decepcionado a mi familia lo más que yo sentía que había podido hacerlo y y me quería morir simplemente así o sea no me importaba si yo seguía viviendo en ese momento me pudiera haber pasado lo que sea y a mí no me iba a importar luego en otra ocasión digamos que lidié con esos pensamientos un tiempo y sentí que estaba como más en calma y luego en otra ocasión lo volví a pasar porque la muerte de un familiar me hizo me pegó muy fuerte y y me volví a sentir así y luego pasaron unos años en los que me sentía como que tranquila pero cada vez que tenía como una inconveniencia una inconveniencia volvía a este lugar y yo entiendo por qué yo siento que cuando uno es una persona que lidia con ese tipo de pensamientos algo muy bueno es saber por qué tu mente va directamente a eso y yo lo sabía pero luego esta semana en la que me tocó lidiar porque no nada más era el tema de cómo me sentía acerca de mi ex y mi relación sin interior sino era todo todo lo que alguna vez me había hecho sentir mal como que me volvió a brotar en esa semana y todo lo que yo sentía que había resuelto que realmente no había resuelto me enteré que no lo había resuelto esa semana entonces yo sabía que no era normal que yo tan constantemente sintiera ganas de morirme que no es normal ni por el chiste me entiendes y fue cuando dije ¿saben qué? yo voy a ir al psiquiatra o sea yo no puedo seguir así yo necesito que alguien me diga si yo me estoy imaginando lo que me está pasando o si es verdad entonces esa semana miserable acabó en año nuevo no hice o sea fui a casa de mi hermano y nos sentamos a ver televisión y a beber porque era el único que podíamos hacer porque yo seguía o sea ya me sentía mejor pero seguía moribunda pues y me seguía sintiendo mal de todo lo que me había pasado esa semana entonces el 8 de enero de este año fui a mi primera cita con la psiquiatra obviamente para sorpresa de nadie me me diagnosticaron con depresión grave y ansiedad severa que se sintió bien o sea yo no me sentí mal con ese diagnóstico porque se sintió bien que yo por fin pudiera decir es verdad lo que me está pasando o sea no me estoy imaginando yo que que me siento mal o que es una fase o sea es algo que realmente me está pasando y empecé un tratamiento de antidepresivos y un ansiolítico porque siempre he tenido muchos problemas para dormir pero el día que yo empecé ese tratamiento que lo empecé lo empecé al día siguiente de haber ido a la psiquiatra yo me comprometí conmigo y dije ¿sabes qué? es hora de que hagas las cosas que tienes que hacer o sea ya fuiste con la doctora ya te dijo qué te pasa ya tú sabes qué es lo que te pasa y hay un tratamiento pero uno también tiene que poner de su parte por ejemplo alguien que conozco recientemente empezó el mismo tratamiento que yo y yo le dije mira ese tratamiento te ayuda mucho siempre y cuando tú lo acompañes con buenos hábitos y hablamos en estos días y me dijo que si se sentía mejor entonces dije ¿viste? vale la pena uno esforzarse y poner de su parte entonces desde ese día como que me puse un poquito militar conmigo misma pero a mí me gusta eso soy una persona que le gusta mucho la rutina ir como que o sea que todos los días a mí no me gustaría que todos los días sean iguales por lo menos de luna a viernes porque eso me ayuda a mantener todo lo que me interesa ¿sabes? recto en movimiento por ejemplo lo que me interesa a mí mantener mi casa en paz poder comer bien no tanto de comer saludable sino de asegurarme de que estoy comiendo porque a veces tengo problemas con la comida cuando me abruma me abruma mucho como que no quiero comer no tengo apetito eso mantener el ejercicio en check todo entonces empecé como que a desarrollar ciertos mecanismos ¿no? que los quería compartir porque sé que a veces primero porque sé que a veces hay gente que no sabe digamos como qué cosas hacer para mejorar su día a día y yo sé que uno a veces se pone que si o quieres ver alguien en YouTube que hable sobre wellness o cosas así ¿sabes? uno quiere consumir ese tipo de contenido para ver qué uno hace y es abrumante porque no todo o sea no es tan fácil que tú tengas tu vida hecho un desastre y quieras seguir la rutina de una persona que ya lleva cinco años con la misma rutina que te está dando los consejos o sea no es fácil aplicarlo a ti porque esa persona ya tiene como una base en cambio tú tienes que literal recoger pedacitos y ponerlo en su lugar y porque yo en este momento es raro porque soy muy feliz en muchos muchos aspectos y mi vida ha cambiado mucho desde hace un año que estaba miserable pero no estoy siguiendo esas cosas que a mí me gustan y que necesito para mi vida y realmente eso sí es algo que quisiera volver a tener porque yo sé lo bien que me hace a mí vivir mi vida de esa manera o sea nunca he estado en mejor forma nunca me había sentido mejor conmigo misma que cuando estuve haciendo estas cosas ¿no? entonces una de las cosas en la que basé toda mi experiencia para mejorar como persona y mejorar emocionalmente es que me me comprometía a que cada día tenía que ser por lo menos 1% mejor que el anterior por ejemplo si hoy tenía cuatro cosas que hacer en mi lista y no hice una entonces mañana me iba a asegurar de que iba a hacer todas o de que eso que no hice ayer lo iba a poner en mi lista hoy y hacerlo porque no es útil pienso yo no es realista que tu vida esté hecho un desorden no tengas una rutina no tengas mecanismos los que te basas para que tu día funcione y de una vez quieras arreglar todo y de una vez quieras vivir esta vida súper sabes perfecta no va a pasar lo que vas a hacer es que te vas a quemar y no vas a querer volver a hacerlo entonces me comprometí a hacer algo mejor que el día anterior por ejemplo si ayer no limpié mi escritorio lo limpiaba hoy al terminar de trabajar si ayer cocine y no lavé los platos al terminar de cocinar hoy lo hacía y así son cosas obviamente cada quien define que hace su día 1% mejor pero son cosas que ese tipo de cosas son las que yo hacía para sentir esa mejora y otra era que hacía listas las cosas que hacer yo sé que suena como medio como que obviamente esto lo hemos escuchado antes pero muchas veces como que a mí me pasaba que no sabía de qué hacer una lista y yo decía bueno pero o sea lo que tengo que hacer es trabajar o sea tengo que despertarme desayunar trabajar e ir a entrenar esas son tres cosas que tú pones en una lista pero yo siento que la satisfacción que te da a ti de ver que has completado cosas en tu día te ayuda a seguir haciendo más cosas porque quieres ver toda esa lista cruzada entonces lo que hacía es que bueno hay cosas que son por lo menos trabajar es una tarea general pero lo que hacía y yo siento que esto es medio o sea no es que no quiero sentarme aquí que piense que yo descubrí sabes algo nuevo sino que son cosas que de verdad no me di cuenta que eran útiles hasta que las hice quizás porque mi mente a veces no visualiza las cosas de esa manera pero yo dije bueno pero en mi trabajo que yo hago al día bueno entro a esta a esta reunión hago esta tarea tengo que hacer esto X entonces yo pasé de nunca hacer listas de nada de lo que hacía sino que para mí mi día era el bloque que si el bloque que me despierto me arreglo el bloque del día en el que trabajo y luego el que voy al gimnasio y ya y lo que hice fue dividir ese bloque en un montón de cosas entonces en la mañana si me que quería yo hacer en la mañana bueno bañarme leer un rato y hacer journaling lo ponía en mi lista en el trabajo que tengo que hacer bueno entrar a esta reunión hacer esta tarea pa 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 ahí iban como cuatro ítems más para la lista y luego que quería hacer después del trabajo bueno quería ir a entrenar eh quería limpiar el escritorio y quería editar un episodio del podcast se lo ponía entonces ya tenía como obviamente muchas más cosas que ver que para mi mente era más fácil decir ah o sea esta tarea es chiquita en vez de verla como que algo súper grande y también porque en el día iba como que rellenando las cosas y decían wow que lindo ver eso así entonces eh me acuerdo que me compré una pizarra para mi cuarto que aquí en este apartamento no la he puesto y yo siento que eso ha influido mucho en que haya decaído este estilo de vida que yo esta rutina que yo tenía pero eso me ayudó luego eh empecé siempre dicen que uno tiene que armar una rutina y yo a veces sentía que no sabía cómo rellenar la rutina porque lo único que hacía era hacer ejercicio y trabajar entonces eh me armé dije ok estas son las únicas cosas que hago que es otra cosa que me gustaría hacer bueno leer entonces agarraba y ponía como que me hice como un calendario de entrenamiento en ese momento no estaba yendo al gimnasio sino que estaba corriendo solamente entonces me buscaba workouts de correr que si entrenamiento de velocidad distancia x y me hice un calendario me lo hice en notion por cierto que marica notion para mi yo sé que notion es medio difícil de adoptar pero notion para mi ha sido eso que me ha ayudado a poner mi vida en orden eh me hice un calendario en notion de entrenamientos y era y me emocionaba pues porque en el calendario podía poner qué zapatos usaba ponía los datos del entrenamiento ponía cómo los hice y como que poder uno tener esos datos suyos creo que te emociona más a seguir haciendo esa cosa por ejemplo uno de los hábitos que quería desarrollar era leer y entonces dije bueno la noche agarraba y ponía Alexa diez minutos y leía diez minutos nada más pero leyendo de diez en diez minutos lograba luego eventualmente podía leer media hora una hora seguida me acuerdo que en mi mejor momento me leí un libro en dos días que hay gente que lo hace muy comúnmente pero yo nunca he sido de leer me compré un kindle y eso me ayudaba a leer mucho más rápido también me di cuenta hay cosas que me gusta leer en libros en físico y hay cosas que el kindle me ayuda mucho leerlas mucho más rápido y eso o sea como que buscar cosas que uno quiera hacer e incorporarlas en la rutina es súper útil y si es algo nuevo lo mejor es incorporarlo de poquito no es que lo vas a hacer todos los días sino que dos, tres veces a la semana y ahí tú ves cómo te sientes y quizás como que quedas con el gusto y lo quieras hacer más seguido por ejemplo ahorita estoy teniendo problemas con ir al gimnasio que a mí me encanta pero no sé como que no tengo mis cosas en orden y lo que he hecho es que yo he pasado de ir seis veces a la semana de gimnasio a ir tres nada más y por lo menos siento la satisfacción de que termine la semana y dije bueno me había puesto tres días a la semana hice los tres me siento en paz no siento que que estoy fallando no me siento como que la cagué sino eso ¿no? ¿qué más? a ver también hay que lo tengo escrito aquí hacer check-in constantemente contigo es súper bueno porque no a veces uno se confía de que estás por el buen camino y quizás sí estás pero te acostumbras a sentir que estás en el buen camino y eventualmente estás falling off y pierdes eso entonces yo lo hacía haciendo journaling todos los días y no importaba si perdía un día porque sí tenía el compromiso de que todos los domingos hacía como un review de mi semana que eso también lo hacía en Notion me hice como que yo hice todo como un dashboard en Notion donde tengo toda mi vida o sea guardo cosas del podcast guardo vainas de entrenamiento los libros que leo y a veces como que tengo tengo como una como una tabla donde a veces pienso cosas durante el día por ejemplo pienso y que el fin de semana tengo que ir a comprar un mantel para la mesa entonces lo pongo ahí y eso es como mi brain dump ¿no? porque justamente también estaba viendo a Meg Squads que es una youtuber que yo sigo y es a la que yo sigo su plan de entrenamiento que ella dice como que una de las cosas que le cambió su vida en el 2023 es que no confiarse en que tú sabes lo que tienes que hacer sino schedule it o sea ponerlo en tu calendario o ponerlo anotarlo en algún lado que tú puedas volverlo a ver y te vas a acordar de eso porque si pasa que uno se confía mucho en que uno ay sí yo sé lo que tengo que hacer y es mentira ¿sabes? porque se te olvidan un montón de cosas que tienes que hacer o cosas que tienes que pagar lo que sea entonces tener una manera de hacer check-in contigo es súper bueno porque puedes quizás por ejemplo yo lo que hago que lo dejé de hacer mucho tiempo y lo estoy empezando a hacer es que uno puede ponerle como y esto suena demasiado chica blanca de TikTok pero tú le pones como ¿qué cosas quieres lograr esta semana? ¿o qué quieres que sean los puntos principales de tu semana? aparte de obviamente las cosas que estás obligado a hacer que sí trabajar o estudiar y cuando tú haces eso un domingo llegas el siguiente domingo puedes ver eso y decir ok ¿cómo fue? ¿no? haces como un review de tu semana y eso te ayuda a poder planificar tu semana siguiente y poner como que más o menos cual quieres que sea el el mood de la semana eso a mí me ayudó muchísimo me ayudó a lograr muchas cosas me ayudó a lograr mudarme porque recuerdo que tenía que reunir un montón de plata y gracias al hecho de que tenía todo en orden y o sea de que todo estaba obviamente si todo esto se planea con un margen de error porque uno o sea uno nunca sabe qué va a pasar y también que hay que permitirse a uno mismo cometer ese error pero como tenía todo ya set up o sea ya yo sabía qué era lo que tenía que hacer para cuándo lo iba a lograr y así y fue que logré mudarme y de verdad es una de las cosas que más agradezco y me agradezco a mí de haber tomado el paso de ser responsable conmigo con mi salud mental y con todo lo que tenía que hacer para lograr esto porque o sea a veces estoy aquí este apartamento es alquilado pero lo alquilé sin muebles todo está amueblado por mí todos son mis muebles y a veces estoy en la casa y lo veo y digo todo esto es mío porque estaba acostumbrada a vivir en apartamentos que ya venían amoblados o alquilar una habitación en un lugar que sabes no tenía nada mío más allá que el espacio donde yo existía en mi cuarto y ahora veo mi casa y digo todo esto es mío wow qué bonito entonces por lo menos yo siento que durante este año me han pasado muchas cosas buenas ya no sufro por no sentir que no merezco amor que ya tengo quien me lo dé pero siento que muchas cosas les perdí como el grasp como que se me fueron de las manos porque no tuve ese mecanismo y también obviamente tiene que ver con el hecho de que mi rutina cambió muchísimo y de verdad no o sea no es lo mismo ser sabes no es lo mismo tener que encargarte solamente de pagar tu mitad del alquiler y mantener tus cosas limpias y pagar tu mitad de la luz el internet lo que sea a cuando ya tu mente pasa a ser bueno todo esto está a mi cargo tengo que pagar todo esto soy encargada de que aquí haya comida o sea cuando yo era chiquita yo veía a la gente mayor y yo decía bueno pero como no tienen tiempo o sea como no hacen esas cosas que quieren si tienen el tiempo o la libertad sabes como que pero si tú o sea o por ejemplo con los tatuajes me pasó como que yo veía gente que estaba tatuada pero no estaba tatuada o sea me decía ay es que no me he terminado el brazo porque no he podido y yo decía bueno pero reúnes la plata y vas y te lo terminas aquí estoy yo con este brazo sin terminar que llevo como un año diciendo que me lo quiero terminar pero por varias razones no he podido o este brazo también que no me lo he terminado y eso me ha pasado con varias cosas es como que bueno la verdad no he podido ir al gimnasio porque hay muchas cosas o sea hay factores que no me lo permiten y también eso es algo que he tenido que entender e internalizar y decirme a mi misma como que estás viva estás saludable tienes trabajo o sea que faltes al gimnasio o que subas de peso porque eso es algo con lo que he estado lidiando que he subido de peso no significa que has fallado de alguna manera porque eso es un sentimiento que he tenido mucho y es que siento que me muchas veces siento que me fallé a mi misma porque no he podido mantener esas cosas en mi vida que me sientan bien pero siento que como es la primera vez que vivo de esta manera que vivo sola y que estoy a cargo de todo yo sola lo veo ahora y digo bueno quizás este fue como mi estas han sido como unos seis meses en los que yo he podido descubrirme de otra manera ¿no? ya va que se apagó se apagó la pantalla de la cámara y si no tengo la pantalla prendida o sea como que no me veo no me veo y yo siento que se me nota mucho a veces porque me quedo viendo a la pantalla de la computadora pero bueno he tenido también que hacer las pases con eso de que no o sea no es no es un fallo de mi parte que ya no pueda correr cinco kilómetros en veintiocho minutos ¿no? es simplemente una circunstancia en la que estoy ahorita que puede cambiar porque no como que no son las cosas que yo siento que que me han estado afectando que han estado pasando no son permanentes y eso ha sido difícil de entenderlo porque me digo a mí misma más nunca me va a volver a quedar la ropa que tanto me gusta ¿cómo me queda? como que no no es permanente es parte de eso entonces me fui como por la tangente pero lo que quería decir al principio es que busquen maneras de hacerse check-in a ustedes mismos y por ejemplo si están teniendo problemas con el dinero no saben para dónde se les está yendo el dinero hacer un review yo no lo hago porque tengo miedo pero así pude digamos pagar mis tarjetas de crédito haciendo un review o sea no lo hago seguido porque como dije todavía no quiero afrontar esa parte pero cuando sentía que se me estaba yendo de las manos el tema de las tarjetas de crédito porque llegaba la quincena y tenía que pagar la tarjeta de crédito y me daba rechera porque yo decía bueno entonces no tengo efectivo sino que todo lo tengo que pagar con la tarjeta de crédito entonces haciendo review de mis gastos en la semana fue que agarré y pude pagar mis tarjetas de crédito y ahí están no soy esclava de ellas ya quiero ir cerrando esto porque creo que ya toqué todos los temas que me interesaban mucho de este proceso de mejorarse y de darse cuenta de que hay algo que mejorar siempre es importante reconocer que si tú sabes que quieres mejorar en algo ya eso es un primer paso porque sería una cagada que tú no sintieras que hay algo de ti que que puedes mejorar o que puedes ser una mejor persona para ti y para todos si tú pensaras que ya estás en tu final form y que está todo bien quizás no es tan positivo porque obviamente siempre hay como que room for improvement digamos y a veces hay mucha gente que está en modo autodestrucción solamente por el hecho de que no se dan cuenta de que hay cosas que ellos hacen o en las que participan o cosas que mantienen en su vida que no son buenas ¿no? durante todo ese viaje uno tiene que tenerse mucha paciencia tiene que repetirse las cosas un montón de veces tienes que rodearte de personas que te agreguen y te ayuden a mantenerte en eso y encima que puedan servir como también cuando estás en ese momento en el que estás dudando tengan la paciencia contigo y te puedan recordar todas esas cosas te puedan recordar que la circunstancia no es permanente ¿no? pero también hay que tener dedicación también hay que verse en el espejo y decir que epa la estoy cagando ¿sabes? porque y cagarla es algo inevitable uno siempre de alguna manera u otra la caga pero hay que poder decirse a sí mismo mira ayer ¿por qué no hice eso del trabajo? ah porque bueno me distraje o lo que sea y cuando ya tú puedes o sea al principio es difícil yo siento porque uno nunca se quiere admitir a sí mismo que la está cagando o también pasa que te admites que la estás cagando y te quedas ahí pero hay que tener esa paciencia hay que dedicarse y decirse darte cuenta cuando estás cometiendo un error y decir ok ¿y qué voy a hacer con esta información ahora? o sea ¿voy a quedar ahí o voy a mejorar esto? yo quise hacer este episodio porque primero porque tengo rato que no voy para terapia porque me fui de viaje y me quedé sin plata pero nadie me quita lo bailado y también quería aprovechar y hacer una reflexión del lugar en el que estoy ahorita al que estaba en el año pasado que siento que el año pasado para esta fecha quizás me estaba mintiendo mucho ¿sabes? no me estaba viendo en el espejo y diciéndome y que oye eso de verdad no es lo que te conviene no te conviene seguir arrastrando este sentimiento no te conviene seguir como agarrada a esta imagen que tú tenías de una persona y siento que ahorita me siento mucho más responsable me siento mucho más capaz a pesar de también la mierda que me ha pasado este año ¿no? que lo mencioné en el otro episodio que no sé cuál va a ser el primero pero tuve un mal pase con una abogada de migración a la que le pagué para que me hiciera algo me hiciera mis papeles y no me hizo nada y bueno hay todo un tema legal ahorita ahí y eso ha sido o sea eso ha sido ha hecho ha causado mucho estrés en mi vida estrés que ha afectado cómo me comporto con algunas personas siento que por un tiempo no podía ser quien yo sentía que quería ser estaba afectando mi relación todo porque me estaba consumiendo pero con el pasar del tiempo dije o sea dije bueno ¿qué puedo hacer con esto? y empecé a tomar pasos para resolverlo y cuando lo empecé a hacer a pesar de que da ansiedad porque da ansiedad ser un inmigrante que tiene que acudir a la ley porque uno siempre siente que está como con las de perder pero cuando lo empecé a hacer siento que empecé a desprenderme de ese tema y pude empezar a enfocarme en otras cosas y siento que tengo ya como digamos un mes o un poco más de un mes en el que he tomado pasos para digamos mejorar o sea ponerme ya a empezar a regresar a ser esa persona que quiero ser o quizás una versión nueva pues porque hay muchas cosas diferentes en mi vida y también no sé si alguien es posible que alguien se haga sentir igual que yo y ok no sé quizás necesitaba escuchar a otra persona hablar de sí mismo para sentirse mejor con su vida no lo sé pero también es porque como está acabando el año siempre puedo reflexionar porque eso te permite ser agradecido te permite decir ok porque muchas veces uno se queda como ahí pegado en el pasado y que hay pero en ese momento por ejemplo yo en ese momento estaba pesando 7 kilos menos ¿no? pero sí los estaba pesando 7 kilos menos y podía correr mucho más rápido pero emocionalmente me sentía miserable ¿sabes? tenía una vida muy vacía en cambio ahorita bueno hay cosas que no me encantan pero emocionalmente me siento más llena y no me siento con ese nivel de miserabilidad sí tengo mis días de días en los que si todo es una mierda y no quiero hacer nada pero en comparación con mi yo de hace un año el porcentaje de esos días ha bajado muchísimo ¿no? entonces siento que hacer algo así me ayuda a quizás ver el futuro con una manera un poco más positiva y también a tener como una mente más clara a la hora de ponerme como que metas o cosas que quisiera alcanzar o cosas que quisiera incorporar a mi vida ¿no? entonces eso es todo lo que tengo para ustedes hoy fue mi sesión de terapia de hoy y espero que algo que les haya dicho les haya les sirva para algo o les haya resonado y esto obviamente va a salir en enero o sea va a salir pero espero que se cuiden este año nuevo y que y que aprovechen la oportunidad de eh hacer algo positivo para ustedes eso es todo eso es todo